La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo, no te canse ahora, esto solo empieza, corre la cabeza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo No te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza cururo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo No te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, saco de locuro No te canse ahora, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, saco de locura No te canse ahora, no te canse ahora, esto solo empieza, saco de locura No te canse ahora, no te canse ahora, esto solo empieza, saco de locura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!